¡Ay! ¡Por fin ha llegado el día del baile del fin del verano! ¡Elsa! ¡Buenos días! Dirás buenas tardes, dormilona. ¿Tanto he dormido? ¡Con todo lo que tengo que preparar para el baile! Ah, por eso tranquila. Ya está Barbie organizándolo todo desde esta mañana. ¿Qué? ¿Barbie? ¡Chicos! ¡Aros un poco deprisa que quedan pocas horas para la fiesta y me va a dar un ataque! ¡Sven! ¡No te comas mis flogues! ¿Alguien ha visto a los músicos? ¡Deberían haber llegado ya! Eh, Barbie, una cosita. Te dije que me ayudaras a organizar una fiesta, pero sencilla. ¿Sencilla? ¿Desde cuándo yo soy sencilla? ¿Desde cuándo Barbie organiza fiestas sencillas? Disculpa, pero no tengo tiempo. ¡Christophe! ¿Cómo van esas luces? Bien, bien, tranquila. En cuanto pueda desatarme las coloco. ¡Christophe! ¡Yo te ayudo! ¡No te preocupes! ¡No, no, Olaf! ¡No tomes! ¡Cariño! ¿Estás bien? ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡No ha sido nada! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué bonito tiene que ser ir a un baile con el príncipe que amas! ¡Elsa! ¡Ah! ¡Sí, Ana! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Elsa! ¡Da una vuelta para que te vea bien! ¡Oh! ¡Estás preciosa! Lo mismo digo, hermanita. ¡Eh, chicas! ¿Queréis ver el encendido de las luces? ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Christophe! ¡Qué bonito! ¡Te quiero! ¡Ay, Sven, el amor! ¿Tienes hambre? ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ya es la hora! ¡Los invitados ya llegan! ¡Ay! ¡Qué bonito ha quedado todo! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡Ha venido Peter! ¡Oh! ¡Barbie! ¡Has hecho un trabajo fantástico! ¡Todo ha quedado precioso! ¡Claro! ¡Ya te lo dije que confiaras en mí! ¡Ay! ¡Mira! ¡Si eres Jenny! ¡Viene con Peter! ¡Oh! ¡Sí, Peter! ¿Es tan diferente? ¡Barbie! ¡Oh! ¡No os acordáis de Peter, ¿verdad? ¡El hermano gemelo de Mikari! ¡Sí, sí! ¡Encantado de nuevo! ¡Bueno, chicas! ¡Nos vamos a comer algo! ¡Que todo tiene una pinta buenísima! ¡Oh, Eric! ¡Mira la fuente! ¿Les apetece tomar algo? ¡Tenemos espuma de mar recién traída de los mares del sur! ¡Ay! ¡Pero si es mi preferida! ¡Gracias! ¡Con este príncipe robot! ¡Podré entrar a una fiesta de princesas! ¡A ver cómo iba esto! ¡Las instrucciones ponía que tenía que dar al botón rojo! ¡Activando modo príncipe azul! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ahora ya tengo a mi príncipe! ¡Mmm! ¡Estos no me suenan de nada! ¡Rapunzi! ¡Flym! ¡Hola! ¿Por casualidad no habrás visto a Aurora? ¡Me dijo que vendría a la fiesta antes que yo! ¡No, no! ¡Qué va! ¡No la hemos visto! Bueno, conociéndola, seguro que se ha quedado dormida en algún sitio. ¡Cariño, despierta! ¡Ay! ¡Déjame dormir un poquito más! ¡Oh, no! ¿Qué ocurre? ¡Ay, pero si es Raquel! ¡Hola, chicas! ¡Raquel! ¿Qué haces aquí? ¡Es una fiesta de princesas! ¡Vengo con el príncipe Tobor de las lejanos tierras tovorescas! ¡Encantado de conoceros! Además, Barbie, deja que te diga, pero tú tampoco eres una princesa. Perdona, pero yo soy doctora, profesora, modelo, actriz, diseñadora, veterinaria, presidenta, astronauta y además princesa. Ya bueno. Por cierto, Ana, ¿dónde está la aburrida, digo, la anfitriona de tu hermana? Ahora mismo baja. ¡Príncipes y princesas, la reina Elsa! ¡Que empiece el baile! ¡Ay, Ken, qué extraño! No recuerdo haber mandado ninguna invitación a ningún príncipe llamando Tobor. Además, es que no conozco a nadie con ese nombre. Barbie, cariño, déjalo ya y vamos a bailar. ¡Vale, Ken, está bien! ¡Oh, mi querida Elsa! ¡Qué hermosa está esta noche! ¡Ay, qué felices y enamorados se les ve a todos! ¡Definitivamente las fiestas no están hechas para mí! ¿Dónde va Elsa? ¿Le apetece un calapé? No, gracias. Pero si están muy buenos. Hay de atún, de queso, de jamón. No, 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 lo siento, tengo mucha prisa. ¡Hay que ver! Los príncipes ya no son como los de antes. Elsa. ¡Peter! ¿Qué haces aquí? Bueno, es que a veces, en las fiestas, aunque haya gente, me siento muy sola. Te entiendo, a mí también me pasa. ¿A ti? Un chico tan apuesto y guapo, quiere decir simpático, sintiéndose solo. Sí, Elsa. Yo también sé lo que es sentirse diferente al resto del mundo. Peter, no lo entiendes. La gente huye de mí porque tengo poderes. Es como si me tuvieran miedo. Yo también sé lo que es tener poderes y que la gente huya de ti. ¡Oh, Peter! Pero si eres... ¡Spiderman! Elsa, estoy enamorada de ti, desde el primer momento en que te di. Yo también estoy enamorada de ti. ¡Oh, no! Rabat, Rabat. ¡Ay, mira, Ken! ¡El príncipe de Raquel sabe bailar haciendo el robot! Pues a mí ya me duelen los pies. Te dije que los príncipes también saben bailar moderno. Está bien, vamos a tocar algo con más ritmo. ¡Tú, tú, tú! ¡Salido! ¡Ay, mira! ¡Suscríbete!